Música Escríbete en una sola palabra Espontánea Un sueño Tener mi propio programa de entrevistas Un recuerdo de infancia Muchos, muchos, muchos Uno solo, ¿por qué es tan difícil escoger uno solo? En la casa de Pichi Hay mis abuelos durmiendo todos los domingos con mi hermano Una canción Vivir mi vida de Marcante Un héroe Catalina Escobar Catalina Roballo ¡Ay! Amor Valeria Buchayber Ella es carisma Valentina Navajo Amiga Teo Ochará ¿Es en serio? Bueno, no Pero voy a explicar por qué Voy a escoger a Teo porque Teo es de esta tierra Porque Charajo es un jugadorazo Pero Teo es de aquí Entonces Teo ¿Salsa o guayana? Salsa ¿La troja o el metro? No, eso no se vale Eso no se vale No se vale La troja o el metro no se vale Pero voy a decir entonces que el metro Porque mientras veo al junior valió los goles ¿Quién es Felipe? Felipe, el estrecho El amorcito de la vida El novio ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Siete años ¿A qué se dedica? Felipe es administrador de empresas Trabaja en un mundo nacional Cuéntanos cómo se conocían En la universidad Un día Escuché la risa bastante escandalosa De un pelado que no conocía Felipe es de Cali Entonces nosotros andábamos todos los costeños Juntos en la universidad Y había un intruso que no era costeño Pero que siempre estaba donde se sentaban los costeños Porque era igual de escandaloso Y me pareció súper chévere Pero ahí no lo conocí Pero después nos presentó un amigo Que tenemos en común Daniel Plata Que estudió conmigo en el colegio Y estudiaba con él en la universidad Nos presentó Y de ahí para adelante Nos volvimos muy amigos Y después de ser durante un añito más Muy amigos Ya Pues Pasamos A el amor ¿Cuál fue su primera cena? Oye ni me acuerdo No me acuerdo Porque como duramos tanto tiempo de amigos ¿Para cuándo el matrimonio? Ay oye no sé Pregúntenle a él ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Dos ¿Te casarías en Las Vegas? Ay ya me casi una vez con él Y no me vieron A ver Yo como buena Barranquillera Ex y reina Una cosa así Yo quiero Matrimonio Con carnaval Con todo Y en Las Vegas No puedo tener eso Entonces no Bueno Sabemos que vas para el mismo universo Cuéntanos ¿Cuál es tu top 5? Bueno Por supuesto Colombia Rusia De las latinas Me encanta México Francia Island Divina Pero también De las asiáticas Filipinas Y yo no sé muchas Bueno Les cuento cuando esté allá Las vea de frente Porque es que las fotos Las fotos Engañan Las fotos de esas mujeres Cuando uno las ve todas producidas Todas maquilladas Una cosa es verlas en fotos Y otra cosa es cuando una las ve de frente Cuéntanos sobre los looks Que vas a usar allá en Las Vegas ¿Quién te va a vestir? No habían hecho la maleta No La maleta la voy a hacer Apenas El lunes Pero Goretti me prestó Goretti me va a dar Unos vestidos súper bonitos Y yo creo que ese es uno De los que voy a usar Probablemente en la noche De coronación Del resto no sé mucho Pero Lo que sí te puedo decir Es que con la vestuarista Hemos estado trabajando En llevar looks arriesgados Así como unos looks Digamos Elegantes Que para mí es lo más importante Y es lo que debe primar Yo Molesto mucho en el tema De la elegancia Más que ser sexy Más que otra cosa Yo no Yo no Digamos Por allá no me voy Pero sí quiero arriesgarme Porque Las Vegas Da para eso Entonces de pronto Algún día un suit Algo más masculino Y así Jugar con ¿Cómo ves a la actual Señorita Colombia De este año? Muy bien Muy bien Y le voy a decir por qué Laura primero que todo Tiene una belleza Es muy linda Pero además Tiene una belleza Diferente a lo que hemos Venido mostrando acá En Colombia Y lo que hemos llevado A mis universos Laura si ustedes se ponen A ver es una belleza Como globalmente Muy latina A veces incluso Parece mexicana Pelo oscuro Abundante Cejas gruesas La boca El lunar Todo eso Hacen que ella tenga Una belleza latina Pero muy internacional Al tiempo Eso por un lado Por otro lado La verdad es una niña Súper disciplinada Que se ha preparado Como muy poca Digamos Ha sido súper harto A su preparación A pesar de que ha tenido Poquitos meses Eso por otro lado Y es súper arrolladora Tiene mucha personalidad Una labia impresionante Esa niña se va a meter A todo el fondo En el bolsillo Y yo creo que eso es importante En mis universos Además de belleza Ya está buscando historias Que yo creo que tal vez Fue lo que le pasó El año pasado A Andra Tovar No tenía como esa historia Que contar Y Laura González La tiene muy clara El tema del bullying De tú eres Que tú quieras ser De empoderamiento De la mujer Entonces yo creo Que ese discurso Lo lleva bien preparado ¿Las mis universos Que más recuerdas? Pues obviamente Las que yo más recuerdo Son como las recientes Pero yo creo Y no es porque sea colombiana Que Paulina Vega Marcó Como Como la historia Del mis universo Porque su frescura Ese desparpajo Ser tan descomplicada Rompió un poquito Con el molde Que traía Mis universos De que las reinas Son intocables De que las reinas Son ¿Me entiendes? Siempre perfectas Ella se mostró Como una mujer real Entonces yo creo Que ella llegó Para romper el esquema De mis universos Y por eso Están recordadas Hola amigos Soy Andrea Jaramillo Chau Y quiero enviar Un gran saludo A www.larrevistaactual.com Entren Para que vean Esta entrevista Que está buenísima Y por supuesto Todo su contenido Que está súper chévere Les mando Un besote grande Chau Chau Chau